Vamos a iniciar una breve charla con personas que han sido fundamentales en la recuperación de Natalia y no solamente en la recuperación de Natalia, sino en establecer normas legales en Colombia para que las personas que son atacadas con ácido no pasen las dificultades que han pasado otras. En el libro hay una frase de uno de sus familiares donde dice que el ácido se lo echaron a Natalia, pero salpicó a toda la familia. Yo creería que salpicó a todo el país. La familia es vital para cualquier recuperación. El momento más difícil fue cuando vi a Natalia cayéndose de la piel en mi cara y no entendía qué estaba pasando realmente. El odio se transforma en amor si uno lo quiere hacer. Y ese amor sale de querer ayudar a la gente que ha sido quemada y de ver la fortaleza que tiene mi hermana. Me quité los pensamientos negativos de matar a ese tipo y olvidé a ese tipo. Me enfoqué fue en la recuperación de Natalia y de todas las víctimas. Esto no es un caso de agresión común y corriente, sino que esto es un atentado contra la vida de estas personas. El gobierno necesita estar a la altura para atender estos casos. Estamos en un país de la indiferencia, un país machista, una sociedad de odio, porque estos son delitos de odio y sobre todo delitos contra la mujer. Quiero saber a nivel de salud mental, qué han hecho con ella en términos de si ha tenido asistencia a un psicólogo. La fortaleza de Natalia es impresionante y ella está con una psiquiatra, una persona maravillosa que le ha sacado todo lo lindo que hay dentro de ella, que ya no irradia odio ni irradia desesperación. Quiero preguntar si también se ve los lugares en donde esas personas compran esos productos, esos ácidos. Hay un decreto en donde exige que las personas que adquieran este tipo de sustancias al menudeo tienen que quedar identificadas plenamente. Eso sirvió para identificar quién había sido el agresor de Natalia. El 15 días después de que Natalia hubiera sufrido ese ataque, Yuli fue a un almacén de cadena y compró el mismo ácido con el que quemaron a su hija sin ningún tipo de restricción. En nombre del Politécnico Gran Colombiano, muchas gracias a nuestros invitados. Nuestro objetivo era generar como un poco de conciencia frente a esta realidad que nosotros vemos muy lejana, pero que en cualquier momento podría tocarnos a nosotros.